qué tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo bueno pues si vieron el vídeo pasado me quede en que no pude entrar a CINIA porque por irresponsable yo no hice la cita correcta ya la camarógrafa me hizo favor de mandar correos y entrar en contacto con la persona indicada y bueno pues vamos llegando a CINIA a conocer la casa del Dr. Simi así que bueno si ven ya aquí hay por ejemplo un poste que dice CINIA evita accidentes ponte el cinturón todo eso aquí a la derecha mira aquí hay una tienda de CINIA ahorita venimos a ver qué vemos no mira qué horas son todavía tenemos tiempo 2.24 pero la idea es que como les dije quiero comprar toda la colección de doctores y me ojalá los haya pues ya llegamos a CINIA y acompáñenos a esta aventura en la casa de nuestro querido doctor Simi bueno estamos en la recepción de CINIA ahorita en el transcurso del vídeo les voy a ir comentando mi percepción es de que es una empresa es una manufactura manufacturera y veo que un par de bustos que son los fundadores don Antonino y doña CINIA entonces de ahí el nombre de CINIA exacto sí pero yo solo le marqué aquí los números porque me cuesta un poquito hola amigos bueno ya estoy adentro de CINIA y estoy en el paraíso primero vamos a ver la colección que no está completa verdad me dice Samantha que no está completa miren este yo creo que es el más buscado cuál te gusta a ti miren ese lo tenemos mira ese director este no lo tenemos este sí no sabía que tenían el del ya viste el del matador todavía no está 100% aprobado no cuando lo vea el matador me va a volver loco bueno estoy con Samantha que ella es la encargada de relaciones públicas verdad soy gerente de marketing y comunicaciones gerente de marketing y comunicaciones oye la plantilla de trabajo qué porcentaje es de personas con discapacidad sí mira actualmente hay 440 personas trabajando en CINIA y el 90% tiene algún tipo de discapacidad 90% 90% ya sea motriz, intelectual, visual o auditiva ok yo personalmente tengo una discapacidad auditiva ok y lo había comentado ahorita lo estaba comentando con la señora que nos hizo a la hora de atender cómo se llama Rosario con Rosario que fue la que me contó el teléfono primero correcto y es como vivir en una pesadilla cuando la gente no te entiende que tienes una discapacidad y creo que las discapacidades más difíciles son las que no se notan porque la gente digo en redes sociales el hate está muy cañón y hay personas que ya se estacionan en un lugar discapacitado y porque lo ven que se van caminando normal lo atacan cuando puede ser que esa persona inclusive traiga piernas alguna prótesis y yo bueno con el auditivo es de que a veces piensan que no les pongo atención o entonces el 90% son personas con discapacidad correcto ¿qué cosas hacen en Cine aparte del Dr. Simi? en el área textil realizamos cualquier tipo de productos de construcción bien sea uniformes corporativos o por ejemplo material promocional o desarrollo de productos como el Dr. Simi para otras empresas por ejemplo un muñeco o mascota de alguna empresa con siempre mínimos de 200 pesos en adelante ok aquí abajo dejo los datos por si ustedes tienen una empresa y quieren que les manufacturen desde uniformes el muñequito y también me dicen que hay algo para la industria automotriz pero eso es para España ¿verdad? si pero eso es el área de automoción ok te comento un poco de las áreas tenemos el área textil el área de automoción que pues realizamos autopartes y en este caso la parte que hacemos es el cableado externo del caro del gote dígate y eso solamente ahorita es únicamente de exportación tenemos áreas de servicio como las son de limpieza y jardinería en el área de limpieza es únicamente a nivel corporativo y en el área de jardinería puede ser tanto para hogares como para limpieza es una empresa muy grande y en todas las áreas tienen personas con discapacidad que padre que sea una empresa tan inclusiva y bueno nosotros venimos ya lo saben para conocer cómo fabrican al Dr. Simi y me vas a dejar entrevistar un par de personas para que nos platique su experiencia y pues vemos cómo lo fabrican oye ahorita está acabado no lo hay en ninguna farmacia ¿verdad? están agotados lastimosamente por órdenes de producción que tenemos y estamos cumpliendo bueno pero con calma y van a conseguir su Dr. Simi se sientan el chico Superman él está haciendo un volteado de la mano ah o sea la cosen cosen primero, dejan la costura ya y él lo que hace es voltearla para que no se vea la costura ¿podemos verlo? hola ¿puedo grabarte? sí yo me llamo Paco sí ¿tú? Mauricio ándale Mauricio ¿qué haces tú Mauricio? trabajando las manitas o sea las manitas llegan así y tú las volteas sí ok Mauricio ¿qué discapacidad tienes tú? fascistado ah intelectual bueno yo tengo yo no oigo bien ahí vamos ahí vamos ¿verdad? bueno a veces me hago que no oigo cuando me está regañando mi esposa eso es bueno gracias 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 ¿cómo te llamas? Mario hola Mario Paco ¿tú haces lo mismo? sí ok volteando a mano ahora lo padre es de que cada uno de los muñecos es único e irrepetible porque no lo hace una máquina que los haga idénticos ¿no? idénticos perfecto ves por eso cada muñeco tiene su alma voy a terminar llorando en este vídeo lo que necesito preguntar a las amantes ¿dónde le ponen el alma a cada muñeco? yo creo que en todo el proceso ¿verdad? en todo el proceso en todo el proceso le van poniendo el alma mira qué padre hola con Stefano te puedo ver le estoy diciendo que yo también... de este lado ella está haciendo las... las cejas nada más mira las cejas y a ceja a cara a ceja a cara les repito si ustedes sintieran la energía que transmite todo este conjunto de personas que están elaborando este muñeco yo creo y me gustaría digo ustedes saben que yo no monetizo los videos nada de eso, ojalá llegara a todos lados este video, el de Bert que también llegó a muchos lados y sientan la energía que tienen estos muñecos, el amor y luego como mexicanos que aparte de que estos ángeles fabrican los muñecos, luego los personalizamos y se los regalan a un artista, que ese artista valore que este muñeco viene de manos especiales y aparte de eso que alguien lo adquiera y aparte le imprima más su alma y personalizarlo, creo que no hay trofeo, no hay premio, no hay no hay galardón más grande que el amor, bueno voy a empezar desde allá a grabar como empieza la pues la fabricación del muñeco si ustedes van viendo aquí son los bracitos son los bracitos que on night day night get on night day night day night night on night day night get on night day night night get on day get day day que dice Pau que ya están empezando los santas a ver vamos a ver los santas vénganse en verdad cuando ustedes adquieran uno de estos muñecos quédranlo mucho vean ustedes la magia de este lugar como lo hacen si ya están haciendo los santas miren yo jamás me hubiera imaginado que el doctor Simi se hiciera en una fábrica que es relativamente pequeña el área donde está pues la fabricación del doctor Simi es una pues que tendrá alrededor de unos 30 metros por unos 150 metros que para la cantidad de muñecos que hacen que se van a todo el mundo está cañón imagínense no hay ahorita están agotados y vean ustedes la cantidad de muñecos que se están fabricando ustedes que están haciendo en esta área rellenando lo aquí les ponen el alma hay alguno que queda más gordito que otro estos a mí me rellenaron de más de acá muchas felicidades y gracias todo este ya está volteado este no este no no pueden combinar con la mentela ¿me enseñas? así ok bien 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 hola hola conchita hola 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 yo me llamo Paco conchita muy bien ¿tú qué haces aquí? ¿tú qué haces aquí? yo estoy haciendo pares ¿cómo que pares? uno de los pares uno de los pares uno de los pares ah ok y ya quedan así y luego los unen al cuerpo entre 40 ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí? 11 años 11 años o sea eres de mía porque tienes 19 no yo no lo voy a cumplir con la extension fíjate muchas gracias conchita ¿y eres feliz trabajando aquí? y ahora con todo lo que hace con el Dr. Simi más ¿no? más gracias conchita me emocionó mucho porque alguien va a tener la patita de un Dr. Simi que yo rellene ¿tienen algún transporte especial para ellos que los traen o los llevan de algún punto o ellos llegan solos? hay unas rutas del Dr. Simi junto a Simi ajá la verdad es que desconozco cuáles son las rutas exactas pero sí, tenemos toda la información igual en nuestras redes sociales de las rutas que llegan a Simi y de hecho cuando las personas tienen en búsqueda de empleo se les hace el proceso de que también no convencional hacen una entrevista con el área de recursos humanos, con el área técnica y también con el área médica y una vez que ingresan pues ya se les da pues toda esta información ¿no? cuáles son las rutas de exceso, cuál es el horario, porque tienen un horario normal y aquí tienen su comedor y todo si ustedes son de Puebla o del área y tienen una persona con una capacidad diferente y quieren que tenga una vida lo más normal se dice personas con discapacidad personas con discapacidad personas con discapacidad aquí les dejo el correo electrónico para que contacten por si quieren pues que viva una vida mucho más normal ¿no? autosuficiente podría ser ¿no? ok, bueno vamos a seguir algún día tú vas a ser mío y miren matador te estoy etiquetando aquí vean nada más que chulada hola ¿cómo te llamas? Alfredo de los Santos Alfredo, yo soy Paco ¿cuántos años tienes trabajando aquí Alfredo? 8 años 8 años ¿qué discapacidad tienes? motriz 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 la pierna derecha ajá la pierna izquierda para acá el muñeco para ver las muñecas que para ti pega las manitas pega las manitas sí y los pegamos aquí oye para ti cada muñeco tiene alma diferente ¿no? sí, sí, sí hay que hacerle respeto dices dicho con amor ¿no? para que salga bonito exactamente aparte se ve que es un lugar padrísimo para trabajar todo el mundo hace su desempeño diferente pero bien 8 años aquí 8 años y ahora con todo este boom que ha tenido el doctor Simi sientes más cariño, sientes algo especial cada vez que se lo avientan a un artista ah sí claro yo como mexicano me siento muy orgulloso porque ahorita estaba diciendo en el video que de por si ustedes le imprimen mucho amor a este muñeco ¿no? sí y luego que alguien lo compre y aparte lo personalice para alguien claro no debe haber premio más maravilloso ¿no? sí, sí pues yo le digo que sí es más un poquito más famoso porque se va haciendo más famoso sí ahora no hay nosotros también ¿no? no lo conseguimos por ningún lado no muchas gracias ok que Dios te bendiga y sigue trabajando duro igualmente gracias bueno esta es la etapa final bueno aquí lo están vistiendo ¿puedo grabarla? sí usted lo viste les voy a platicar yo tenía un perrito que los desvestía nunca los rompió era un rottweiler aquí estoy dejando la foto ahorita se las enseño pero enorme y un rottweiler todo y le regalé su primer Dr. Simi y lo desvestía lo dejaba así ah no y la corbata ahora viene cocida ¿verdad? antes venía con un resortito y le quitaba al final la corbata y miren si estás ahí arriba viendo este vídeo ellos hacen lo que tú deshacías muchas gracias gracias bueno y esta es la etapa final ya le están terminando de lo limpias todos los detalles ¿verdad? ¿cómo te llamas? Brenda ella es Brenda ¿qué discapacidad tienes tú Brenda? intelectual intelectual mira lo están vistiendo los terminan los detallan y a su bolsita y ya de aquí se van a las farmacias ¿verdad? muchas gracias a todos muchas gracias a todos por ver este vídeo Saman muchas gracias por habernos recibido gracias a todos por venir pero a nosotros muchas gracias y aquí estás gracias Evy y bueno este vídeo está dedicado completo y absolutamente a mi pop que está allá en el cielo y para mí es muy importante quieran mucho estos muñecos ya me voy adiós oigan y como bonus me voy a quitar esto para que me escuchen bien desde aquí desde sinia como bonus de este vídeo lo que me estaba comentando Samantha es de que está mal dicho decir personas con discapacidades con capacidades diferentes aunque lo tratemos de hacer para ser más inclusivos o algo así son personas con alguna discapacidad y las personas que no tienen alguna discapacidad no son personas normales son personas convencionales esa es la manera correcta una persona convencional y una persona con alguna discapacidad como les dije en este vídeo en mi caso mi discapacidad es auditiva no escucho bien de este lado y muchas veces por por tratar de evitar la pues el bullying y todo eso no me he puesto mi aparato porque la gente es muy cruel entonces les repito no seamos crueles con las personas que tienen alguna discapacidad o que son diferentes o que son diferentes por ejemplo que tienen sobrepeso pues la mirada que viscos cositas así porque en verdad duele mucho cuando cuando el odio prevalece tratemos de ser una mejor sociedad tratemos de ser muy inclusivos inclusive ser inclusivo no nada más es con con las preferencias sexuales creo que eso está de menos cada quien su cuerpo pero sí con las personas que tienen una discapacidad o que son físicamente diferentes muchas gracias por haber visto este vídeo nunca les pido que le den like y lo compartan si quieren no le den like pero sí compartanlo me interesaría mucho que este vídeo llegue a muchas personas y que conozcan de dónde nace el doctor Simi todo lo que tiene que ver y por ejemplo no le voy a dar publicidad a la persona que lo decapitó pero esta es una empresa completamente diferente es una empresa que le presta un servicio a farmacias similares en donde nace el muñeco de farmacias similares que es el doctor Simi pero su alma es completamente diferente a lo que esta persona dijo así que yo no voy a mentarle a la persona que que daño al doctor Simi pero ojalá y recapacites y sé que vas a ver este vídeo porque ya vi que ves mis vídeos muchas gracias a todos que pasen un excelente tarde día noche en el momento que estén viendo este vídeo muchas gracias a todos y cada uno aquí en en sinia que nos hicieron sentir muy padre y una disculpa porque en el vídeo pasado llegué sin avisar pero ahora sí avisamos avisó Pau gracias que pasen todos un excelente día tarde noche adiós amigos Dicen que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse nos regaló san nuestros que a ver amor el tuyo no pero sácalo el muñeco mira obviamente estos dos muñecos van para la repisa donde va a estar Paucito adiós Música Música